¡Fue para aquí, voltea! Para que entrete a volantea Usted cuidao con esa negra mulato Esta como Diego Amira y patea ¡Fue para aquí, voltea! Para que entrete a volantea No te metas si no sabes, no te metas Si no sabes que tienes juego Búsquete a cantar con la monjera ¡Fue para aquí, voltea! 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 Quítatela, bájate, capito, te voy a poner a poner esta salta. ¡Uh! ¡Poniste, no te ves! ¡Poniste, no te vayas, no! ¡Poniste, no te ves! ¡Poniste, no te ves!